Hey, me acuerdo ayer cuando yo estaba atrás No tenía nada, me tuve que buscar Que ningún tema yo iba a pegar, decían Y ahora no me paran de llamar Y gracias a Dios, ya no voy palmo A la hora me llegue Cristian Dior Me quieren apagar, pero brillamos como el sol Voy a hacerme mille, esa es la única misión Razón de corazón, ey Y gracias a Dios, ya no voy palmo A la hora me llegue Cristian Dior Me quieren apagar, pero brillamos como el sol Voy a hacerme mille, esa es la única misión Razón de corazón, oh Gracias a mami, también puede hacerme un hombre y no un cuero Que par de panas se me viran por dinero, está bien Preocupado si se me acaban los ceros Y primero van los panas o primero va el dinero Dime, si soy sincero, solo quiero que mi mami esté bien Yo estoy la mía, no me vivo tu vida de cine Puesto palmo, ni cabrón, estoy buscándome los miles Puesto pa' mí, yo también quiero un riche Bendecívame, solo Dios y mami saben lo que yo pasé Si yo pregunto a cabrón, yo no sé De momento hay que agradecer Y bendecívame, solo Dios y mami saben lo que caminé Fue poco a poco, pero lo logré Fue poco a poco, pero lo logré Y gracias a Dios, ya no voy palmo, ahora me llegue Christian Dior Me quieren apagar, pero brillamos como el sol Voy a ser mami, esa es la única misión Razón de corazón Y gracias a Dios, ya no voy palmo, ahora me llegue Christian Dior Me quieren apagar, pero brillamos como el sol Voy a ser mami, esa es la única misión Razón de corazón Ya no voy pa' el mola, ahora me llega Gucci, Fendi y Balenciaga Fumamos vainas caras, dije que el mundo giraba Uzi, agradecido, cabrón, aunque tire mala Mis barras son las balas, mi presencia está muy cara Y gracias a Dios, los que se viraron me hicieron un gran favor Ahora sí que estáis mejor, derrumbó pa' la mansión No tuve visión, tuve casi la misión Hice la colaboración, ah Y bendecida, man, solo Dios y mami saben lo que yo pasé Ey, si ellos preguntan, cabrón, yo no sé De momento hay que agradecer